A la mujer que se encuentra, por esa gracia de Dios, en estado de esperanza, le dedico mi canción. Son diez lunas de ternura, de paciencia y de ilusión, sabiendo que en su ventraña, floreciendo está el amor. Portadoras del futuro, para bien o para más, preparan sus ganancias, para dar la bienvenida, llenas de felicidad. Como meta se ha marcado, se es un ángel, no sirvía, librarlo de las maldades, que le reserva la vida. Ahora piensan en su madre, y sin doy, no sin razón, el nacimiento de un niño, es lo más hermoso de la creación.